Música Jornadas micológicas acompañadas de ver muy baile aquí, en Camaretas. Te lo contamos en Soria TV. Música Marisol Ruperet, teniente alcalde de Golmayo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, jornadas micológicas aquí en Golmayo. ¿Cuántos años llevamos ya? Pues este es el segundo año que la realizamos. El año pasado tuvimos el honor o el privilegio de albergar a Mercasetas. Lo hicimos en colaboración en el centro comercial y este año queríamos continuar un poquito haciendo algo de unas jornadas micológicas por dar un poco de continuidad. Y aunque no hemos traído el Mercasetas, también teniendo en cuenta que es que este año las setas están muy escasas, pero sí queríamos continuar un poquito con hacer algo un poco micológico, un poco poder realce a este recurso. ¿Cómo surgió la iniciativa de empezar el año pasado estas jornadas micológicas? Pues surgió un poquito con esto, con el CSFOR nos ofreció la realización del Mercasetas y entonces pues desde el ayuntamiento quisimos ampliar un poco las actividades, implicando un poco a la población, implicando un poco a los niños del colegio, que es por lo que se planteó el hacer una excursión, llevar a los niños al monte, para que darles un poco a conocer el recurso, el recurso micológico, que sepan el potencial que tiene este recurso, que aprendan ya desde pequeñitos pues que aprendan un poco a gestionarlo de una manera sostenible, de una manera eficiente y también un poquito sacar el aula, sacarlo al monte, porque desde luego desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente nos han ofrecido toda su colaboración, José Antonio Lucas nos ha ofrecido tanto el año pasado como este, nos ha facilitado técnicos de medio ambiente, técnicos de confederación para participar en la educación ambiental y a los niños les han explicado en el monte, tanto el recurso micológico como los distintos ecosistemas que hay, los distintos hábitats, la simbiosis que hay en el monte de unos seres vivos con el entorno, es un poquito el sacar las aulas también al monte y ampliar así un poquito la educación ambiental de los niños. Sí, que puedes conocer el monte por encima, como habrán oído alguna vez, pero que ya es una manera de adentrarlos. Sí, y además también nos preguntamos a los profesores que qué temas estaban dando dentro del colegio, conceptos que igual explicarlos en un aula son un poco abstractos y que para ampliarlos, aprovechar y ampliarlos un poco dentro del monte. La variedad de setas que tenemos aquí ha sido acogida por ellos, me imagino. Sí, ayer fueron de excursión al Valle del Río Razón, en la zona del Rollo, hicieron una excursión de 5 kilómetros y estuvieron recogiendo estas setas, allí les explicaron un poquito cómo hay que recogerlas, para que sea un enriquecimiento, un aprovechamiento sostenible, cuáles son las formas de mantenerlas, la forma de transportarlas, las que son tóxicas, las que no. Y estas las recogieron ellos, las trajeron los niños en sus cestitas y montaron esta exposición. La verdad es que este año hay muy poquita variedad, ha habido muy poquito, pero bueno, yo creo que fue un día, aprovechamos que hizo buen tiempo y yo creo que fue un día que lo pasaron muy bien, tanto los niños. Fue un día romper la monotonía un poco de los días de colegio y están encantados. Tanto los profesores que siempre nos han ofrecido toda su colaboración, como los niños, lo disfrutaron mucho. Claro, porque tú me dices, hay muy poquitas por el tiempo, pero es una manera también de que ellos disfruten también del paraje. Sí, porque muchas veces nos movemos, casa, colegio, actividades, centro comercial, parece que no tenemos tiempo para salir al entorno tan cercano y tan bonito que tenemos, que Soria en esto es un privilegio que lo tenemos tan cerca y tan próximo, pero entras en una rutina de vida que vamos todos tan rápidos, con un estrés, que no tenemos tiempo de acercarnos al monte y disfrutar de ello. ¿Piensas que si ahora empezara a llover, podríamos salvar la micología o ya nos pida un poco tarde? Pues no lo sé, quizá igual el nícalo, igual si salía algo, si no hiela, si no empezamos con las heladas, igual el nícalo, para el hongo, para el boletus, pues no sé, igual es un poco tarde, pero bueno, la esperanza no se pierde, ojalá sí. ¿Seguiremos el año que viene con estas jornadas micológicas? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque es un poco lo que decimos, acercar este recurso que tenemos aquí en Soria, acercarlo a los niños, acercarlo a la población, un fin de semana distinto, darlo a conocer, potenciar la micogastronomía, potenciar el micoturismo, potenciar un poquito, pensar que puede ser un recurso que se puede explotar, ver el potencial que tiene, que puede ser fuente de riqueza, que puede ser fuente de empleo rural, que en Soria estamos escasos, y entonces buscar por ahí opciones y optativas. Eso es, que disfrutemos de la provincia. Exactamente, que lo disfrutemos nosotros mismos para que seamos capaces de exportarlo fuera y darlo a conocer. Bueno Marisol, pues muchas gracias por atendernos y a ver si seguimos más años con esta micología. Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todos los que nos están viendo en la provincia. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.